Lucha, lucha, pelea, guerrea, haz lo que sea para llegar a la meta Vivir o morir es el afán en el intento, buscando los problemas, solucionándolos luego Si tengo que entrenar en la mañana entreno, pero en horas de la noche me considero un experto Depende del momento, que tan duro sea el esfuerzo, por el tiempo no me afano, fácilmente me concentro Y tenso entrenamiento, bien seguro yo me siento, que tengo las agallas y los pantalones puestos Una tormenta, me meto en este tema, luchando, sacando candela, no se preocupe, este es mi problema Marco territorio y cuando lo invierto, ¿qué? Siento que vuelo por el viento, no lo invento El esfuerzo es mucho, por eso mismo el paso es lento, estoy expuesto a críticas, comentarios Que no me dañan, al contrario, sube mi ego y siento el power que me fortalezco Analizo y miro el firmamento, el tiempo pasa rápido, pero sigo parado en el juego Más que un soldado, todo un guerrero, mira, ¿cómo te explico esto? Paso el tiempo formando mi propio universo, transformando en hechos todo lo que siento Con ganas de tumbar, empujar a muchos de su puesto, sudor, lágrimas y malos momentos Dos horas de entrenamiento desde niño, soñé con eso, ser en la batalla El mejor guerrero, corazón de león, frío y calculador, acecha a su presa para que sienta un poco el rigor Así es esta misión, pa' que aprenda hay que luchar, saberse preparar en cada decisión por tomar Lucha, lucha, pelea, guerrea, haz lo que sea para llegar a la meta Lucha, lucha, pelea, guerrea, haz lo que sea para llegar a la meta Luchando voy, caminando por la vida, soldado reservado de la guerra que algún día Se vivió por los países, acabando con las vidas De muchos malanceros que cruzaron ya la línea, pero mi moral va tan alto, tan alto La muerte no me asusta, pues con ella tengo pacto Pero hay que sustentarlo, accidentes y atentados, enemigos y pistolas, traigo un chaleco blindado Se lucha en la vida, se lucha en la batalla, se aprende que la vida es para guerrearla Se lucha en la vida, se lucha en la batalla, se aprende que la vida es para guerrearla Como boxeador, dándome estazos, me siento en mi salsa, sudando y saltando Un poco de crossfit, jiu-jitsu esforzado, mi mente y mi cuerpo son pa' desgarrados A punto de un paro y mis huesos doblados, suena la campana y salgo preparado Lucha, lucha, pelea, guerrea Haz lo que sea para llegar a la meta Lucha, lucha, pelea, guerrea Haz lo que sea para llegar a la meta Lucha, lucha, pelea, guerrea Haz lo que sea para llegar a la meta Haz lo que sea para llegar a la meta Lucha, lucha, pelea, guerrea